Hola que tal gente de YouTube, les traigo un nuevo video gente, en esta ocasión les traigo el SBC de Toko y Kami que es el día de hoy Ya tenemos potums de la liga, así que ya se pueden venir unos potums bonitos de Messi, de Suárez, de jugadores bestiales, gente de Griezmann De momento pues el primero que tocó es este Toko y Kami que no tiene malas stats, tiene buen ritmo, 89 me parece aceptable Un tiro bestial, 89, remate 88 de fuerza de tiro Tiro largo 79, está bien ahí, pase de corto 78, buena stat de pase cortos, visión 73, buena agilidad Buena stats en general, buen cabeceo, buena energía, buena fuerza Piedebil 4, lo cual es bueno para un delantero y 3 de skills ¿Cuánto vale este jugador? Este jugador vale 27 mil monedas, así que está barato En términos generales sí lo podría recomendar, es un buen delantero por no tan alto precio Tiene buen tiro que es lo que más veo de este jugador Piede en medio 83, pero pues como están las monedas, las medias ahorita no están tan caros En portería tendríamos a Matías Perín Matías Perín 900 monedas en ambas consolas No es este Perín, es este Perín que yo tengo, vamos a poner el normalito Que cualquiera de los dos se puede usar por si tiene el otro Suso, sería el lateral derecho Este Suso vale 800 monedas en ambas consolas Bastante barato también A su lado está Rugani Daniele Rugani que vale 1200 monedas en ambas consolas Parte izquierda Company Company prácticamente no va a tener nada de química Pero ayuda para subir la media bastante este Company Está por las 1600 en Xbox, 2500 en Play Luego pasamos al lateral izquierdo donde tenemos al Jan Sommer Este Sommer está por las 3500 monedas en ambas consolas Medio centro defensivo, aquí tenemos a Lucas Biglia Vamos a buscar a Biglia Lucas Biglia que vale 750 monedas en Xbox y 800 en Play Vamos al siguiente medio centro Y Yarramendi Medio 83 Está por 2500 en Xbox, 2300 en Play Pasamos al medio izquierdo Donde si tenemos a Yarramendi Aquí se imagina que vamos a tener por la banda izquierda Pues a Oyarzabal Medio 82 850 monedas en Xbox 1000 en Play Pasamos al medio derecho donde estamos a Politano Machia Politano Que está por 800 monedas en ambas consolas Por penúltimo tenemos al MCO Que el que va a unir todos estos links Este es el señor Fabian Del Napoli Este vale 2100 monedas en ambas consolas Y el último jugador de la plantilla Con el que completaríamos este SBC Es el señor Lautaro Martínez Lautaro en su carta IF Porque nos pidió un IF este SBC El de medio 84 Vemos, da perfectamente todo Vale 12500 monedas este IF, gente Y dejen su like, comenten Y suscríbanse para que están teniendo más videos, gente No olviden de seguirme en Twitter y Twitch que están en la descripción Y hasta el próximo video Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil